Ese nene de la combi, hoy viene el maquineo, e-o-e-o Camin, bebé No sé si tienes miedo, buscando peleas por la culpa de tu celo Mi mundo se calla por aparecer de nuevo Tú dime que me amas y te lo juro que me quedo Bebé, yo soy guerrero, miles de batallas y un vacío que no lleno El tiempo nos enseña que es lo malo y que es lo bueno Pero tengo claro que tú eres lo primero Con de tu parte, bebé, no me lo digas Los hechos son los hechos, las palabras se olvidan Un camino rodeado de espinas Dos de malas lenguas te juzgan por lo que miras Solo vente, no me mientas Sé valiente si te tientas Solo vente, no me mientas Sé valiente si te tientas No quiero más peleas Quiero vacilar contigo, que el mundo nos vea Quiero viajar contigo, mami, donde sea Y que soy callejero por haber nacido en la brea Me he equivocado tantas veces, baby, yo no soy perfecto La mentira duele, pero más duele el lamento Tantos golpes que me dieron, tantas vidas que no sanan Tantos panas que cayeron y cuantos me dieron más No sabes lo que yo vivo Un futuro tan incierto rotándome tan perdido Los sueños más cumplidos El amor en el destino Y que te quede claro que yo me quedo contigo Solo vente, no me mientas Sé valiente si te tientas Solo vente, no me mientas Sé valiente si te tientas Solo vente, no me mientas Sé valiente si te tientas Solo vente, no me mientas Sé valiente, no me mientas Sé valiente si te tientas Solo vente, no me mientas Sé valiente si te tientas Solo vente, no me mientas Sé valiente si te tientas Y sí tienes miedo Buscando pelea por la culpa de tus celos Mi mundo se calla por aparecer de nuevo Tú dime que me llamas y te lo juro que me quedo